¿El proyecto está listo? Ya veo. Recibí el reporte de estudio de suelo. Parece que no hay problema. Perfecto. Vamos a dar la última revisión del día de hoy. Está bien, sí. ¿Escuchó eso? Ya tenemos listo el terreno. Comenzaremos la construcción del orfanato en poco tiempo. ¡Qué alegría! Me da mucho gusto, hijo. Al fin lo lograste. Escúcheme, creo que por fin hice algo bien. Si las cosas siguen así, es por tu esfuerzo y además de eso, por la voluntad de Alá. Con tu grande y bondadoso corazón, cualquier cosa que te propongas, te aseguro que estará contigo. Quería este orfanato más que a nada en el mundo, ¿sabe? Quiero que los niños se sientan seguros y en un hogar. Muy protegidos. Construir un lugar en el que se sientan cómodos y seguros. No puedo creer que al fin mis sueños se hagan realidad. En serio, me llena de felicidad verte tan feliz. Me da mucho gusto que lo hayas podido lograr, hijo. Si no fuera por usted, si nunca nos hubiéramos encontrado, no tendría... No tengo cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Por favor. No quiero escucharte decirlo. Es la verdad. Usted se volvió como un padre. Fue quien me cuidó. Fue mi padre. Pues eres mi hijo, Meli. Por supuesto que iba a cuidarte. Soy feliz y tú lo eres. Y me duele verte mal. Tú eres mucho, mucho para mí. Papá Efrus. Mucha gente se ha encargado de lastimar a mi hermana y sigue sufriendo. Solo quedan tres días y haré todo lo posible para sacarla de ahí lo más pronto que pueda. Gracias.